No tienen tanta necesidad de hacerse notar porque ellos, dicen, han madurado como el buen Bill. 20 años sobre los escenarios y más de 130 millones de discos vendidos. Si aún no saben de qué grupo estamos hablando, les invitamos a retroceder en el tiempo a Ivano a pista. Los Backstreet Boys han sacado nuevo disco, el octavo ya. Estamos orgullosos de estos 20 años, de estar aún aquí, de haber superado todos los contratiempos y estigmas a los que un grupo puede enfrentarse y dar lo mejor. Pendientes de una gira europea han parado en Madrid para presentar su último trabajo, que suena así. Un pop muy parecido al de los primeros años. Suena como los Backstreet Boys, es un sonido muy nuestro. A veces miramos al pasado, pero siempre para hacer algo fresco y que suene nuevo. Y en la calle las mismas fans que lo seguían hace 20 años, coreando los temas de siempre. Dicen que su secreto es una buena comunicación de grupo y cuidarse mucho los unos a los otros. Los Backstreet Boys han vuelto.